El FMI prevé que la economía mundial se recupere gradualmente de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania, pero aún quedan importantes obstáculos por superar, 25 de julio de 2023. La economía global continúa recuperándose gradualmente de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Pero aún no está fuera de peligro, dijo el economista jefe del FMI, Piero Libier Gourinchas, en una rueda, de prensa que marcó el lanzamiento de la actualización de julio del informe Perspectivas de la Economía Mundial. Según el pronóstico de referencia del FMI, el crecimiento se desacelerará del 3,5% del año pasado al 3,0% este año y el próximo, una mejora de 0,2 puntos porcentuales para 2023 con respecto a las proyecciones de abril del FMI. Ahora, un crecimiento más fuerte y una inflación más baja de lo esperado son buenas noticias que sugieren que la economía global se dirige en la dirección correcta. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo bajo según los estándares históricos, y aunque se moderan algunos riesgos adversos, la balanza sigue inclinada a la baja y es demasiado pronto para celebrar. Hay señales crecientes de que la actividad mundial está perdiendo impulso, dijo Gourinchas, jefe de investigación del FMI. Gourinchas explicó que si bien la inflación está disminuyendo, los bancos centrales y los formuladores de políticas deben permanecer atentos y tomar medidas prudentes para reducir la deuda y es posible que deban continuar aumentando las tasas. Con mayores costos de endeudamiento y mayores problemas de deuda, con suerte con la inflación comenzando a retroceder, hemos entrado en la etapa final del ciclo inflacionario que comenzó en 2021. Pero la esperanza no es una política y el aterrizaje puede resultar bastante difícil de ejecutar, agregó Gourinchas. En cuanto a los riesgos actuales, la retirada de Rusia de la iniciativa de cereales del Mar Negro puede indicar un aumento de los precios de los alimentos, advirtió Gourinchas. Está muy claro que la iniciativa de granos del Mar Negro fue fundamental para garantizar que hubiera un amplio suministro verde para el mundo en el último año. Y hay estimaciones de alrededor de 33 millones de toneladas de grano que se enviaron desde Ucrania al resto del mundo. Y ayudó a mantener bajas las presiones de los precios de los alimentos y los granos. Ahora, al igual que ahora que se suspendió este, acuerdo de granos, la misma mecánica funciona a la inversa y es probable que presione al alzo a los precios de los alimentos. Y tenemos algunas estimaciones que estamos analizando, en términos de cuánto de la oferta se retirará y cuál es la elasticidad de los precios ante la reducción de la demanda. Y todavía estamos evaluando dónde vamos a aterrizar. Pero estaríamos pensando que en algún lugar en, el rango de 10, eso podría afectar particularmente a África, donde muchos países dependen de las importaciones de trigo y cereales. Así que tenemos para toda la región, tenemos un crecimiento que se está desacelerando un poco de 2022 a 2023, de 3,9 a 3,5%. Esa es una revisión a la baja muy leve para 2023, alrededor de 0,1 puntos porcentuales. Así que este es un número de crecimiento, que está un poco en el lado bajo. Quiero decir, estaba hablando antes sobre el hecho de que este no es un entorno de crecimiento muy fuerte y robusto, dijo Gourincha sobre el África Subsahariana.